¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos a Pokémon Platino! Y lo dejamos aquí justo a puntito de enfrentarnos al líder de gimnasio. Y nada, he vuelto, he curado a mis Pokémon. En teoría los he curado. Aquí está. Bolsa... No, Pokémon. Aquí está. Bien. Y como podéis ver, tengo curados a todo el equipo. Tengo preparado todo el equipo. Y voy a empezar con Kike para ver qué tal... Es mi Pokémon tanque, obviamente. Y voy a empezar con Kike porque es la mejor opción. El tipo planta, tierra y los Pokémon de tipo eléctrico son débiles contra el tipo planta y el tipo tierra. El tipo roca, etc. Pero Kike tiene el mayor... Los mayores... El mayor tipo a favor, ¿vale? Llamémoslo de esta manera. Así que vamos allá. Vale. Bueno, aspirante. No es muy usual, pero algunos intentadores vienen a desafiarme. Sin embargo, todos los combates son muy aburridos. Nunca me hacen sudar. En fin, soy Electro, el líder de gimnasio. Dicen que soy el mejor líder de... Sí, no, pero bueno. Lo mejor es acabar con esto cuanto antes. Espero que seas capaz de hacer que este combate se grabe en la memoria. Venga, Electro, voy a hacer que este combate se te grabe en la memoria. Y te voy a dejar el ano dilatado como una botella de dos litros. Vale. Empecemos con Jolteon. Vale, nivel 46. Este Jolteon va a ser más rápido que yo. Sí o sí, seguramente. Pero de un terremoto deberíamos matarle. ¡Ay, mira! Hace efecto la garra rápida, lo cual es bien para nosotros. Y yo creo que este Jolteon muere de este único golpe. Sería lo suyo. He estado mirando ya la liga Pokémon y el mayor Pokémon de Cintia hasta el 65. Tengo que levear y mucho. Muchísimo. Vale. Se me olvidó cambiar la Jolte, perdón. No debería... Debería de haberse olvidado, pero bueno, no pasa nada. Y creo que se aprende agilidad. Bueno, bueno. Raichu, seguimos luchando sin ningún problema. Como Oscar, en teoría, no debería subir... No debería haber evolucionado ayer porque me metió un caramelo raro. Igualmente lo dejamos un día más, que no pasa nada, ¿no? Vale. Raichu ataca con doble rayo. Yo creo que Kiki lo va a aguantar. Lo aguanta mitad de la vida. Es muy eficaz. No sé por qué. Doble rayo es tipo... ¿Qué es doble rayo, tío? Doble rayo. Voy a ver qué tal es ese doble rayo. ¿De qué tipo es? Doble rayo es tipo... Tipo bicho. Ahora entiendo por qué me ha quitado tanta vida. Vale, vale, vale. Ahora sí tiene sentido el por qué me ha quitado tanto. Es tipo bicho, doble rayo. Vale. Ya me saca el Luxray. ¿Me la juego o no me la juego? Con un colmillo hielo puede hacer mucho daño. No creo que sea el Luxray tenga colmillo hielo. Así que voy a probar. Me la juego. Porque Kiki está a punto de subir de nivel. Luxray al 48. Terremoto. Colmillo ignio. Míralo. Míralo. Sí tipo tierra. No, está a favor. Ay, qué pena. Es muy eficaz, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale. Voy a ir con Oscar, que es tipo tierra. Tipo dragón tierra. Oh, madre mía. Venga, terremoto. Es más rápido que este Luxray, lo cual me sorprende. Por el nivel, más que nada. Bueno, y es nivel 48 también. Tenemos el mismo nivel. Oscar es más rápido. Venga, ese terremoto debe matar al Luxray. No lo aguante. No lo aguanta. Efectivamente, es muy eficaz. Y este Luxray está debilitadísimo. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahora con Electrive. Seguimos luchando. Ah, le quedas. Este es su último Pokémon. Este es su último Pokémon. No me lo esperaba. Ahí voy. Mi as en la manga. Venga. Vamos a ver. Terremoto. Ese Electrive es más rápido. A partir de ataque rápido no debería quitarme mucho. Ya que es tipo normal. Terremoto. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Molaría matarlo de un golpe. Molaría. No le ha dado tiempo a usar ni una hiperpoción ni nada por el estilo. Daros cuenta. Han matado a todos sus Pokémon de un único golpe. Buah. Demasiado fácil este gimnasio. Demasiado fácil. Los Pokémon son unos Pokémon buenísimos. Como le has robado un pino. Pero yo he sabido. He tenido mejor el Pokémon. Tanto Kike como Oscar. Tu deseo y la nobleza con la que has luchado tu equipo Pokémon. Me he quedado extasiado. Ha sido realmente bueno. Me da 6.000 Pokédólares o Pokéyenes. Jejejeje. Vaya, vaya. Ha sido el combate más divertido desde... No recuerdo cuándo. Además, me emocionó al pensar que... ¿A qué niveles de combate podrías llegar tu equipo y tú? Esta es tu octava medalla de gimnasio. Toma. Te la has ganado. Electro le da la medalla a Enrique. La medalla a Faro. Sí, joder. Sí. Vale, puedo usar Cascada. Y ahora me dará la MT, me imagino. Bueno, me está explicando que sí, sí, con el norte. MT-47. ¿Todo el rayo? ¿Puede ser? Rayo. Rayo Carga. Puedo comentar la batalla especial. Si dan el blanco, es Electrizante. Ahora miramos Rayo Carga. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Esto es lo que me había pensado hacer en el episodio de hoy. Pero me ha durado cinco minutos literalmente el líder. O menos de cinco minutos. Y eso que es el líder más fuerte. ¿Qué se le va a hacer? No me he traído mi botellita de agua, lo cual es malo. ¿Qué? 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 El equipo Pokémon y tú sois capaces de conseguir mucho más? Estoy orgulloso de ti. Ocho medallas de Sinnoh. Ese es el camino a seguir. ¿Te imaginas que este es el padre de este buen hombre? Pero bueno, el Lions lo actualizaré mañana. No se me olvidará. Yo voy a hablar con... Ay, con Yasmina. Creo que me va a dar cascada. Es que tiene toda la pinta. Mírala. Ah, no. Hola, Enrique. ¿Pero qué? ¿Has conseguido las ocho medallas de Ignacio de Sinnoh? Jo, qué fuerte. Qué pasada. Estoy verde de envidia. Pero no creas que ya has ganado. Porque yo voy a ser el mejor entrenador del mundo. Ya verás. Ya. Antes solo soñaba. Solo quería ser como mi padre. Ahora las cosas han cambiado. He estado pensando en todo lo que implica ser entrenador. He estado pensando en los Pokémon. Iremos haciéndonos más fuertes paso a paso. No voy a desafiarte para que luchemos. Odio tener que decirlo, pero sé que eres más fuerte que yo. Pero no mucho más. Solo un poquito. Un palmo como mucho. Bueno, no. No llega ni un centímetro. Lo que intento decir es que me pondré a tu altura en un momento. Si no vas corriendo a la vida de Pokémon te superaré sin que te des cuenta. ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón me ha hecho feliz ver lo bien que os lleváis. Tiene que ser maravilloso tener un amigo así. Una persona con la que poder compartirlo absolutamente todo. Bueno, eso de compartirlo todo, como compartas la novia con tu amigo, es un pelín raro. Una persona con la que podéis competir sin pelearse. He sentido una gran cariñez a los veros. Igual te parece raro, pero me gustaría darte esto como agradecimiento. No es mucho, pero... Le da la mea 07, lo cual nos permite acceder a la liga Pokémon. Cascada. Si lo usas, podrás llegar a la liga Pokémon. No, no sé cómo decirlo. Que tengas muy buena suerte. O sea, una líder del gimnasio de otra región viene, me da una medalla. Y bueno, hablo con mi amigo, me voy hablando con mi amigo. Y me da un disco en el que mi animal, mi mascota, pueda aprender a subir por una cascada. Muy típico todo. Mundo Pokémon. Bueno, vale. Vamos a enseñarle cascada a Rocipo. Va siendo hora. Y no me gusta quitarle ninguno de los dos movimientos que tiene. Porque tiene mordisco, tiene triturar. Triturar o mordisco. Rueda y triturar. Y le voy a dejar triturar mejor. Vamos a verlo en un momentito. Surf lo necesito. Sí o sí. Así que... Le cambiaría surf o por cascada, pero no puedo. Y con que no puedo, me refiero a que no puedo... Sí, solo puedo aprender a Rocipo. Sí, sí. Ah, tiene fuerza. Bueno, le puedo quitarle fuerza. Me gustaría ver si en la calle Victoria necesito fuerza. Si no necesito fuerza, estaría bien que aprendiera Rocipo esto ahora. No, no quiero que lo aprenda. Lo aprende, vale. Voy a ver, el olvidador de movimientos creo que estaba en Ciudad Canal. Vamos a visitarle. Cross, vuelo. Ciudad Canal, aquí está. Y ahora voy a buscar aquí... Y voy a Pokémon Platino. Y nos va a decir la página de... Ah, y en la de Pokémon Paradiso o en la de Centro Pokémon. En la de Centro Pokémon nos dicen las M2 que necesitamos para avanzar. Ya de aquí, ahora vamos al olvidador de movimientos que estará arriba. No, estará abajo. Pues esto. Taberna Bahía. El texto es ilegible. Vale, esto no es... Tiene que ser aquí, no hay más. ¿Qué has dicho que soy? Ah, sí, ya lo recuerdo. Sí, él quita movimientos exactamente. Eres usted, señor caballero, el que quiero encontrar. Rocipo, por favor. Quiero que olvides... Fuerza. Tiene un 80 de potencia. Madre mía. Vamos. Ah, fuerza. Este, ¿quiere de verdad? Sí. Ah, salió de perlas. Tu Pokémon no ha olvidado. Fuerza completamente. Perfecto. Ahora voy a buscar también un momentito esto. Eh, 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 eh. Calle Victoria. Vale, perdón. Pues, posibilidad de la Calle Victoria necesitamos... Antes de entrar a la Calle Victoria necesitas contar con Pokémon que tengan trepa rocas. Lo tenemos. Golpe roca. Eso no lo tenemos. Fuerza. Fue, en serio, la acabo de quitar. Surf y cascada. O sea, necesitas todas. Siéntete libre de subir un par de niveles y volver a ver el centro de Pokémon para curarte las veces que sean necesarias antes de cruzar la cueva. Madre mía. Necesitamos prácticamente todas las semios. ¿Pero es obligatorio? Hombre, si me dice que sí es porque las necesitaré. Vale, vale, vale. Pues, a ver, ¿cómo lo hago? Es que uno de los... O uso una prostituta de míos o... Uy, eh, no le he dado lo que debería. O uso una prostituta de míos o... O, 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 o. Podré quitar a Oscar, que no tengo ya su máximo nivel. Voy a curarme, no sé por qué. Creo que me he curado, pero voy a hacerlo otra vez. Cúrate, please. Perfecto. Venga, hasta luego. Ay, me ha entrado Hippo. A ver, enrique, enciende el PC. PC de alguien. Me ha entrado Hippo, madre mía, por favor. Vale, puedo sacar a Guille. Que Guille aprenda fuerza y golpe roca. Y tendría que quitar a un Pokémon de mi equipo. Y seguramente quitarse a Oscar, porque es el Pokémon más fuerte que tengo. Y me interesa que los otros Pokémon suban niveles, obviamente. ¿Cross puede aprender el golpe roca y enseñarle fuerza a Guille, por ejemplo? Es que es interesante esto de que... Cross creo que lo puede aprender el golpe roca. Gol, sí, sé que puede aprender el golpe roca. Cross creo que puede aprender fuerza, inclusive. Puede ser. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Vamos a ver. Bolsa. Golpe roca. A ver quién puede aprender el golpe roca. Es que si las M2 fueran potentes, pues no habría problema. Gol puede. A Roby no puede. Ni Cross. Oscar también puede. Vale. Gol. Tiene chirridos. Lo podemos quitar sin problema. Y ahora quiero fuerza. A ver quién puede usar fuerza. A ver, fuerza, fuerza, fuerza. Tiene a Kiker. Rofipo. Gol a Roby. Y Cross no puede. Madre mía, Cross. Él es el único que no puede aprender fuerza. Si fuese así, me hubiese enseñado a Gol o golpe roca. Así que lo que voy a hacer al final es cambiar de Pokémon. Voy a cambiar a Oscar. Voy a dejar a Oscar, nuestro querido Garchon. La caja número uno. Y ahora vamos a sacar a este Geodude. Guille. Vale, Guille solamente va a ser momentáneo. Guille va a ser únicamente para pasarnos... Para pasarnos la calle Victoria. Cuando ya que pasemos la calle Victoria, la Geodude va a seguir siendo el mismo. Oscar va a estar en el equipo titular para la Liga Pokémon. Voy a enseñarle fuerza. Y golpe roca me da que ya lo tenía prendido. Ahora lo vamos a ver. Sí. Golpe roca y como podéis ver está. Una, dos y ¡puff! Y ya olvidó. Olvidó pulimiento. Y en teoría Rocipo ya ha prendido... No, no le ha enseñado todavía Cascada. Pues no le va. Bolsa. Cascada a usar. Sí, quiero enseñárselo un poco más a Rocipo. Y Rocipo prende Cascada. De puta madre. Vale, vale, vale. Rocipo cuando lleguemos a la Liga Pokémon le quitaré Surf. Y le enseñaré fuerza seguramente. Tiene toda la probabilidad, toda la pinta. Aunque me da un pudiro de igual realmente. Vale, vamos a ver. Repasemos las M.O. que necesitamos. Necesitamos... Tres parrocas. Tres parrocas lo tiene... Vamos a darle los datos. Tres parrocas lo tiene... La, 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 la. Lo tiene... Uh, es Garchomp. Es el que tiene Oscar. Es el que tiene tres parrocas. Pues creo que ha llegado el momento de que le voy a quitar Drenadoras a... A nuestro gran doctor Terra y le voy a enseñar tres parrocas. Sí. Ah, espérate. Guille puede aprenderlo también. Eh, no. Sí. Quieren aprender tres parrocas. Vale, vale. Si lo puede aprender... El... El guille este. Mejor que mejor. No, 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 no. Hubo mi nombre al que no puede. Ven, Enrique, por favor. Hazlo bien. Sí. Guille. Que sí, coño. Que sí quiero. Quiero darle rizo de defensa a mi momento. Total. No va a luchar. O no es mi intención. Mejor dicho, no quiero que luche. Vale, aprende tres parrocas. Y... Vamos a repasar por última vez. Y creo que ya es la definitiva. Datos. Y aquí están los... Los... Los movimientos. Vale, necesitamos tres parrocas. Tres parrocas lo tiene Guille. Necesitamos golpe roca. Lo tiene Guille. Necesitamos fuerza. Lo tiene Guille. Necesitamos surf. Que lo tiene rocipo. Y tenemos cascada. Que lo tiene también rocipo. Vale, estamos listos y preparados para lo que se nos viene encima, básicamente. Vale, pues... Vámonos a la calle Victoria. Voy a poner a Robby el primero porque da todas las rutas de tipo agua. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué tiene? ¿Datos? Tiene imán. Esto creo que aumenta los movimientos de tipo eléctrico. Espero. Estamos con vuelo a la ciudad esta del faro. Ciudad Marina. Vamos a curarnos en el centro Pokémon de aquí para... Para por... Hasta por si se nos debilita algún Pokémon o si nos debilitan a todos los Pokémon, pues no tengamos a esta y no nos vayamos a la de Florida Canalia. ¿Vale? Vale. Espero que te haya quedado bastante claro. Vuelo cuando quieras. Vámonos. Mira, no te mueves. Llegué desde muy lejos porque quería hacerme más fuerte. Por el camino me encontré con todo tipo de gente con sus Pokémon. Todos parecían divertirse mucho. Eso me hacía muy feliz. Pues vale. Vale, Rocipu usa Surf. Y vamos a empezar. Tengo... Dime que tengo repelentes, por favor. Porque no paso de pelear con... Voy a entrar en la liga de Pokémon, cueste lo que cueste. ¡Sorpréndeme! ¡Navadora Miranda! ¡Oh, un Luminium! Bonito Pokémon. Es más rápido. Es que a Robby está al 43. Y es normal. A ver, con mi rayo matamos este Luminium. Deberíamos matarlo. Efectivamente, muere. Creo que es tipo volador también. ¿Podría ser tipo volador? Luminium. Ah, no. Es tipo agua puro. Pensé que era también tipo volador. Fíjate. Vaya, es más duro de lo que parecía. Es que, hija, si vas a desafiar a alguien con un solo Pokémon, no te sale muy irritable. Oye, tú, no me indores. Hasta las chicas me indoran en la vida real. De los videojuegos. Perdona que te reciba así, en bikini. No pasa nada. Así tardamos menos. Perdona que has dicho... No, no, no. No me refería a nada. Eso, eh. Hablaba bien. Hablaba de nada. De irnos a la roca de atrás y nada. No estaba insinuando. Es mentira. Colmigo Rayo somos más rápido que este Vivarell. Y debería morir de un golpe. Efectivamente. Muere de un golpe. Muy eficaz. Hasta luego, Vivarell. Siguiente Pokémon. Su siguiente Pokémon es un Azumariel. Pues, basura. Seguimos luchando. Ahí está. Colmigo Rayo. Debería morir de un único y exclusivo golpe. Ahí está. Baja, 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 baja. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y muerto Azumariel. A tomar por el pute culo. Eso no hacéis en niños. No hacéis en palabras. Pero gana 703 puntos de experiencia. Creo que suba el nivel 42. Muy bien. Ganada la ganadora Zumaia. Zumaia. Z-Z-Zumaia. Este mismo. Me cae bien el Cabeza Krillin este. Yo también entreno en un gimnasio Pokémon. No pienses ni por un momento que te lo voy a poner fácil. Es cierto. ¿Por qué se llaman gimnasios? No sé. Mantique. Vale. Nivel 41. A Robby no tiene ni un solo problema contra este Mantique. Colmigo Rayo y muere. Perfecto. Me gustaría algún movimiento de tipo eléctrico físico a poder ser para Robby. Me gustaría. A ver. 474 puntos de experiencia. Vale. Remora y seguimos luchando. Todas estas rutas de tipo agua. No hay ningún problema. Remora y debilitado. Efectivamente. Guau. Qué difícil. Guau. Vale. Y ahora otro Mantine. A ver. Seguimos luchando. Ah, no. Es el Mantine. Vale. Mantique es la pre-evolución. Colmigo Rayo. Y matamos este Mantique. O falla la Robby tío. Tienes un 95% de probabilidades de acierto. No me falles. Es más probable que acierta que falles. Vale. Llegará a un punto en el que fallarás. Es normal. Pero hijo. No era este punto cuando le quedara un puto Pokémon. Colmigo Rayo. Muy bien. Te ha confundido. Pero has acertado. Es más poco probable que haya acertado con la confusión a que acierte Colmigo Rayo. Fíjate como es las cosas aquí. 774 puntos de experiencia. Con los otros 774. He ganado al Maestro Mananti. Vale. Uh, combate doble. Pero vamos a dejar por aquí porque ya hemos 20 minutos de vídeo. Hemos preparado las cosas para la Liga Pokémon. Bueno, para la Calle Victoria. Yo creo que está muy bien. Hemos conseguido nuestra última medalla. Que ya era hora, por cierto. Hemos conseguido la última medalla. Nos hemos enfrentado a Electro o Electro. Hemos también conseguido la medalla. Voy a repetir un montón de veces lo de la medalla. Sí. He conseguido ya la medalla. He conseguido también la MO Cascada. He llegado por aquí. Por ejemplo, he aprendido Cascada. He preparado el equipo más o menos para la Calle Victoria. Con todas sus MO y sus historias. Así que nada más. Esto es todo por hoy. Podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Y nos vemos mañana con más Pokémon Platino. Un saludo chavales. Se felices. Y que la fuerza se acompañe. Como digo siempre. Adiós. Chavales. Música 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 ¡Suscríbete al canal!